Ya tenemos fecha de inicio para lo que son los programas de verano. Programas que están dirigidos para todas las edades. Comenzamos el 17 de diciembre. Entre ellos, el programa que más nos preguntan los papás es Colonia de Verano. Este programa está dirigido para niños desde los 4 a los 13 años. Tenemos, funcionan de martes a viernes en el Polideportivo número 1. Y bueno, a partir de los 14 años tenemos programas muy lindos como es el de natación. Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de aprender a nadar. O los que saben para perfeccionar su nado. O hacerlo como una actividad física. También tenemos ese programa que funciona en horarios muy cómodos para todos aquellos que quieran participar. Como son en horarios de 13 a 14 y después de las 20 horas. Y también el programa que también es muy elegido por muchos. Como es el programa de Acuazumba. También tenemos la Colonia del Adulto Mayor. Que hace 3 años funcionan en el Polideportivo número 1. Lo hacen en horarios de tarde a partir de las 18. Así que bueno, invitamos a todos. Ya estamos trabajando en lo que son los equipos de profesores. Como siempre esperamos un gran número de participantes. Tanto niños como jóvenes y adultos. En los diferentes programas. Para todos aquellos que quieran anotarse. Lo tienen que hacer en el Polideportivo número 1. Desde las 8 a las 14. Entonces, le pedimos que lo hagan con tiempo. Porque el inicio de Colonia siempre es... Se acercan muchos chicos, muchos papás. Y a veces tedioso el tema de la inscripción. Así que le pedimos que lo hagan con tiempo. Que pregunten sobre los horarios. Sobre las diferentes actividades. Para los chicos de los distritos. Donde también funcionan muchas colonias. Muchas piletas. Tienen que dirigirse a las delegaciones distritales. Como es el caso del distrito de la Villa 25. El distrito del Cerrito. De Montecomán. De Real del Padre. De Ramacaída. Bueno, se dirigen a las delegaciones. Donde se les entrega una ficha médica para llenar. Y bueno, ahí también van a estar funcionando. En los programas de verano. Y bueno, como todos los programas. No es solamente la actividad de agua. Si bien es la más importante. Sino también contamos con un montón de actividades recreativas. Deportivas. Y donde aprovechamos de la parte de dirección de deporte. Hacer diferentes talleres. Para que conozcan otro tipo de disciplinas deportivas. Y se ha producido ese puente. Donde muchos eligen y se suman después. En lo que es el calendario deportivo. En esos deportes que conocieron y vivenciaron en Colonia de Verano.